¡Cuenta los días! ¡Falta poco para que te vayas a Japón! ¡Japón! ¡Japón! Participa en el gran sorteo mundial de un viaje gratis a Japón. Será este 31 de julio. Si quieres ganar, suscríbete de inmediato a los canales Top 6, Tu Cosmópolis, Archivos Miedo, Chicas Cosmo, Anime Maníacos y Ella Dice. Para más información, visita el Facebook de Tu Cosmópolis. ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! Mis amigas, mis amigos, existen infinidad de posibilidades biológicas y las mutaciones son ejemplo de ellas. Estas se dan por alteraciones o cambios que ocurren en la genética de un ser vivo, ya sea que se busquen en un laboratorio con fines experimentales y de investigación, o bien, que sean un capricho de la naturaleza. Para que conozcas más, Top 6 presenta... 6 Increíbles Mutaciones Genéticas en Animales Este curioso animal fue encontrado en 2003 por Noel Daniel, originario de Nueva Zelanda, quien reveló que ambas cabezas podían ingerir alimentos simultáneamente, pero que al compartir el mismo cuerpo, tenían dificultades para moverse, ya que sus movimientos no estaban coordinados. Es la segunda vez que se encuentra una tortuga con esta deformación genética. La primera fue encontrada en Sudáfrica en 1980. 5 Cocodrilos Siameses En junio del 2001, en una granja ubicada en las afueras de Bangkok, Tailandia, nacieron estos singulares cocodrilos, quienes impactaron por estar pegados por el cuerpo. Juntos, poseen ocho garras y dos colas. 4 Serpiente con una pata Continuando con los reptiles, en el año 2009, de An Kyungshu, una mujer del suroeste de China, encontró a esta extraña serpiente colgada de su ventana. Se asustó tanto por la criatura, que la golpeó hasta la muerte con su propio zapato, pero luego decidió conservarla en un frasco de alcohol. Muchas teorías han surgido en torno a la serpiente, pero algunos creen que es resultado del atavismo, un fenómeno en el que un rasgo genético que existía en sus antepasados se muestra en una nueva especie. 3 Gato alado En realidad ha habido un gran número y casos documentados de estos gatos alados. Los gatos en realidad no pueden volar, y salvo algunas ocasiones en los que se ha tratado simplemente de una cuestión de piel enmarañada, ha habido casos relacionados con la genética. Una explicación habla de extremidades adicionales que acaban asentándose en los lugares correctos, pero también hay una condición llamada astenia cutánea. En este caso, el gato puede incluso mover dichos apéndices. 2 Octocabra En Croacia nació un cabrito con una anomalía genética que resultó en un brote de cuatro patas adicionales. Tenía ocho en total. Este fue el resultado de que una de las crías absorbió a uno de sus hermanos cuando todavía estaban en el útero. El agricultor Sorank Paparik dijo a los periodistas que pensaba que podría volverse loco al contar las piernas de la cabra, por lo que tuvo que invitar a un vecino para confirmar lo que sus ojos estaban viendo. La cabra no sobrevivió demasiado tiempo, pero si lo hubiera hecho, el agricultor tenía pensado tenerla como mascota. 1. Híbrido entre mono y cerdo Un extraño y pequeño cerdito con cara de mono nació en un pueblo de China. La familia estaba aterrorizada por el animal, pero este pronto se convirtió en una atracción. Además de que el hijo pequeño de la familia tuvo un gran apego por el cerdo como mascota. Se piensa que la condición del lechón es el resultado de un defecto genético conocido como holoproncencefalia. Esta condición puede causar ciclopía, lo que puede explicar por qué los ojos del cerdo están tan pegados. Sin duda, cada uno de los animales de esta lista es único y sorprendente. Como verás, en cuestiones de genética, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. ¿Y tú? ¿Tendrías a alguno como mascota? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Si deseas conocer más curiosidades de plantas y animales, visita el canal que se llama Animal World. ¡Te sorprenderá! Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Smartphone, no debes hacerle esto. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima!